Soy Joni Ramírez y soy artista Mundo Skin. Tattoo porque es una forma de expresar arte. Skin es una de las marcas más importantes que yo he utilizado durante el proceso de elaboración y el proceso de cicatrización. Para que los productos de Skin regeneran la piel y realzan el color del tatuaje. Ser parte del crío de Skin ha sido muy bueno porque somos un grupo de tatuadores profesionales que intercambiamos conocimientos y somos una gran familia.